¿Qué tal amigos? Ante todo, muy buenos días a cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente en la mina Santa Bárbara, pero nuestra misión es documentar acerca del pueblo abandonado de Santa Bárbara. Aquí a mis espaldas, como pueden ver, estoy en la portada Belén. Sin embargo, si yo giro mi cámara, aquí atrás mío, ustedes van a poder ver un pequeño pueblo, el cual es el pueblo abandonado de Santa Bárbara. Ahora, poniéndoles en contexto, y algo que yo recién me he enterado, es que el origen de Santa Bárbara tiene bastante relación con la ciudad de Huancabelica. ¿En qué sentido? Aquí a mis espaldas tenemos la mina de Santa Bárbara, la cual se ubica en el cerro llamado Chajyatacán. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este cerro, antes de ser descubierto por los españoles, llevaba por nombre Huanca Huilca, que significa ídolo de piedra. Con ese nombre se le conocía en la época prehispánica. Sin embargo, con la llegada de los españoles, con el encomendero amador de Cabrera, es donde este cerro toma el nombre de Chajyatacán. Bueno, la palabra Chajyatacán significa... Chajya significa palos de madera, parecidos al quinual. Y tacana es palabra en quechua que significa golpe de piedra. Quiere decir que en español significa lugar donde se clava estacas de madera. De esa manera, Amador de Cabrera, con otros españoles, intentaron dividirse parte del territorio de Santa Bárbara, reclamando en posesión algunas vetas de mercurio de este lugar. Bueno, ahora observaremos aquí al frente. Aquí ustedes van a poder ver una pequeña casa. En realidad, esta es una cantina, la cual se encuentra al frente de la mina. Pero no crean que se trata de un bar, sino cantina en términos mineros, significa un lugar donde se proveen víveres, donde se brindan alimentos de primera necesidad, para los trabajadores mineros. Así que vamos a visitar este lugar. Como pueden ver, amigos, esta cantina se encuentra totalmente abandonada. Pueden ver el estado precario en el que se encuentra. El deterioro es masivo. Muy descuidado. Lamentablemente hay algunas pintas. Lo cual nos demuestra nuevamente que el gobierno regional no hace lo posible para poder promover el turismo dentro de la región de Huancabelica. Aquí en la mina de Santa Bárbara es considerado patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, este lugar debería estar bien cuidado, debería estar muy bien implementado, para de esa manera atraer turistas a esta región de Huancabelica. Tengo entendido que Huancabelica es el departamento menos visitado a nivel nacional. Y no me extraña la razón, porque lamentablemente el gobierno regional no hace nada para promover el turismo, teniendo tanto para explotar. Ya ustedes han visto otros lugares que hemos visitado, como el Bosque de Piedra, Uchcusincañán, y ahora estamos regresando nuevamente a la mina de Santa Bárbara. Aquí vemos un pequeño gráfico para poder ubicarnos. Y aquí veremos algunos datos históricos respecto a la mina de Santa Bárbara. Como saben, fue conocida como mina de la muerte. Este lugar fue el primer centro minero en América Latina en explotar mercurio. En realidad es el único y el más grande. Huancabelica ocupa el cuarto lugar en cuanto a explotación de mercurio a nivel mundial, luego de Almadén en España, el conocido Monte Amita en Italia, y también tenemos el centro minero de Hidrija en Eslovenia. Estos lugares que les menciono son las tres minas de mercurio más grandes del mundo. Así que Huancabelica, en este caso Santa Bárbara, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial. Y el primero en el nuevo continente. Bueno, ya estamos llegando aquí a el pequeño pueblo de Santa Bárbara. Como ven aquí, las casas se encuentran totalmente deterioradas. Han sido abandonadas por diversos factores que han ido ocurriendo a lo largo de la historia. Ya sea en la época colonial, que sufrieron maltratos por parte de los españoles, como en la época del terrorismo durante el siglo pasado, el cual vamos a ir explicando a lo largo de este video. Como ven amigos, ahora nos encontramos en la plaza de Santa Bárbara, en este pueblo totalmente abandonado. A ver, yo les quería comentar un dato muy importante. Yo les mencionaba que el cerro de Chakyatacana tiene bastante relación y de alguna manera deslumbra el origen de la fundación de la ciudad de Huancavelica. Y es por la siguiente razón. Cuentan un hecho histórico acerca de un encomendero español llamado Amador de Cabrera. En ese tiempo los españoles estaban asentados en lo que es el distrito de Acoria, dentro del departamento de Huancavelica. Y mencionan que en una festividad del Corpus Christi, el encomendero le encarga su sombrero al hijo de un llanacona, de un curaca que estaba bajo su servicio, llamado Gonzalo Ñabincopa, y él lamentablemente lo pierde. Entonces, temeroso el padre de recibir un castigo por parte del encomendero, porque recordemos que los españoles de alguna manera eran muy crueles con su trato para con nuestros hermanos indígenas. Teniendo ese temor, le revela de que hay una mina rico en Sinabrio, en Mercurio, muy cerca al lugar de Huancavelica. Claro está que en ese entonces todavía no existía la ciudad de Huancavelica. Hay que tomar en cuenta ese dato. Dice que Amador de Cabrera viene con el curaca y con un séquito de españoles a este lugar de Santa Bárbara. Llegando así, de esta manera, al cerro Chaquiatacana. Y recién este lugar, con la extracción de Mercurio, es que se funda la ciudad de Huancavelica. Y obviamente era necesario también tener un pequeño pueblo muy cerca al centro minero. Ahora, yo les comento a ustedes lo siguiente. En esa época, los indígenas eran traídos a este lugar. Yo me imagino acá en esta iglesia, esta iglesia colonial, era necesario que los sacerdotes, los curas, le den los santos óleos a nuestros hermanos indígenas porque ellos sabían, eran conscientes, que una vez que ingresaban a trabajar a las minas, prácticamente estaban condenados a morir. Y lamentablemente, si algunos indígenas sobrevivían, posiblemente terminaran con enfermedades pulmonares o en algunos casos discapacitados por el derrumbe de los socavones dentro de la mina de Santa Bárbara. Así que amigos, les he podido poner en contexto un poco acerca de la mina y la relación que tiene con este pequeño pueblo de Santa Bárbara. Ahora, vamos a ubicarnos en esta pequeña casona que tengo aquí a mis espaldas. Vamos a ingresar por este lugar. Uy, vemos acá este ambiente bastante delgado. No sabemos de qué se trate, pero a su costado también hay otro ambiente muy delgado. Vemos que se encuentra bastante descuidado. Incluso el techo. Algunas maderas deben de estar apolilladas. Bueno, seguiremos aquí visitando. Encontramos un pequeño patio. Vemos que la vegetación, en este caso el lichu, ha ido ganando bastante terreno en este lugar. El segundo piso, materiales de barro, adobe. Es lamentable cómo ha quedado este lugar bastante desierto. Y ahora, sabemos por historia que este lugar ha sido habitado en la época colonial. Luego de la época colonial, este lugar siguió funcionando. Es decir, los comuneros de Santa Bárbara seguían viviendo. Me da bastante curiosidad que encontramos dos pizarras, una enfrente de otra. Lo que nos da a entender que posiblemente este lugar ha sido un colegio. Ahora, ¿por qué hay una pizarra enfrente de otra? Sabemos que Santa Bárbara ha sido una comunidad muy pequeña. Por lo tanto, han tenido que adecuar su clase de esa manera. También habrá servido este lugar como un centro comunitario donde posiblemente han tenido sus reuniones, los comuneros, pero es lamentable el estado en el que encontramos este lugar. Debe haber sido muy duro para nuestros hermanos de Santa Bárbara tener que huir producto del terrorismo. Le voy a poner un poco en contexto lo siguiente. El siglo pasado sabemos que estuvo muy activo el grupo terrorista de Sendero Luminoso en el cual se cometieron muchas barbaries no solamente en Santa Bárbara sino también en otras regiones de la sierra como Ayacucho, en Huamanga, en Guanta, en Chuschi. Nuestros hermanos comuneros se encontraban entre dos vanos. Por una parte tenemos al ejército peruano quienes de forma indiscriminada acusaron a nuestros hermanos de pertenecer a la guerrilla. Les robaban sus animales, les robaban su ganado, violaban a las mujeres y por otra parte tenemos a los terroristas y exigían a los campesinos comida, aquellos que no estaban de acuerdo con la revolución los ejecutaban. Ahora imagínense a ellos que se encontraban entre dos bandos, no sabiendo muchas veces a quién apoyar. se encontraban prácticamente en ese fuego cruzado teniendo que tomar de forma obligatoria una decisión para poder salvar sus vidas. De esa manera se exiliaron muchos pobladores, huyeron de estas regiones y dejar prácticamente abandonado la comunidad de Santa Bárbara. Imagínense amigos, esta infraestructura es reciente desde el siglo pasado. Sin embargo, en la época colonial aproximadamente en el siglo XVII muy probablemente antes de que levantaran esta comunidad de Santa Bárbara posiblemente los indígenas que no sobrevivían dudo mucho que les hayan hecho alguna tumba así que es muy probable que estemos caminando prácticamente por fosas comunes. es decir, debajo de nuestros pies se encuentren cuerpos de aquellos indígenas o esclavos de la época de la colonia española. ¡Gracias! también les vamos a comentar acerca de la iglesia de Santa Bárbara esta iglesia tiene un estilo barroco de piedra caliza de color rojo lo cual se presenta en la fachada. Ahora, es cierto que esta iglesia ha tenido ornamentos de oro tallados en madera sin embargo durante la época del terrorismo hubo algunos saqueos así que eso nos demuestra que esta iglesia ha sido testigo ya que data de la época colonial de las atrocidades cometidas tanto a nuestros hermanos indígenas como también aquellas atrocidades cometidas a los comuneros durante el siglo pasado en la época del terrorismo. Miren amigos nos encontramos aquí en frente de la iglesia y veremos una vista panorámica ahí al frente tendremos los ambientes de la minería El Brocal la cual estuvo explotando la mina de Santa Bárbara hasta el siglo pasado. Observarán que detrás mío se encuentra un pequeño portal el cual justo da a la puerta del templo de Santa Bárbara. Hay una persona que cuida la mina de Santa Bárbara que cuida aquí el centro poblado de Santa Bárbara el cual está abandonado el cual es el señor Taipe quien con su esposa se dedican a la crianza de ganado ya sea de alpacas de ovejas y nos ha contado un poco la historia aquí de este portal se tiene la creencia que si tú ingresas con tu pareja a través de ese portal que se encuentra frente a la puerta principal de la iglesia nunca nunca te vas a separar de esa persona quiere decir que tu amor con ella va a ser verdadero bueno es una de las creencias pues que nos ha podido compartir el señor Taipe aquí al costado de la iglesia vamos a poder observar una pequeña puerta a ver vamos a ingresar por aquí y bueno resulta bastante curioso encontrarnos con un pequeño cementerio justo a las espaldas de la iglesia de Santa Bárbara algo que diferencia estos ataúdes es que es de concreto no es de madera yo imagino que esto no puede ser de la época colonial de hecho ha tenido que haber sido del siglo pasado si ustedes observan hay algunas tumbas que han sido profanadas probablemente amigos los profesionales del área de la salud tenían entendido que tienen ciertas actividades dudosas como el saqueo de tumbas para poder realizar sus prácticas sus evaluaciones en cuanto a la medicina claro está que no todos pero es muy probable que hayan venido a este lugar a fin de poder recopilar algunos cadáveres para realizar sus estudios y hasta esta parte pues termina este pequeño cementerio algunos conservan muy bien sus nombres actualmente pueden ustedes ver que las flores son frescas entonces los siguen visitando los familiares siguen visitando de forma de repente muy frecuente también encontramos algunas latas de cerveza quiere decir que han venido por este lugar a visitar a sus seres queridos un cuadro un tanto perturbador no pensaba encontrar un cementerio a la espalda de una iglesia bueno amigos de esta manera concluimos nuestra visita al pueblo abandonado de Santa Bárbara esperando que las autoridades puedan recapacitar puedan tomar cartas en el asunto y poder realizar una promoción de este patrimonio histórico de nuestra nación muchas gracias amigos por acompañarme en esta interesante aventura y ya nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo ¡Gracias!